Durante el recorrido, señalaron que esperan acciones inmediatas de las instancias judiciales que restablezcan la constitucionalidad en el país. Las organizaciones sociales en rechazo al golpe de Estado informaron que iniciarán a partir de este miércoles dos caminatas hacia las ciudades Tegucigalpa y San Pedro Sula. La gente va a caminar 110 kilómetros en todo el país para San Pedro Sula y a Tegucigalpa que son los dos centros económicos y políticos de mayor importancia en Honduras, presionando. Es una marcha pacífica, de brazos caídos, exigiendo la restitución del presidente Zelaya y la restitución del orden constitucional en el país. Asimismo, calificaron de positivos los esfuerzos de países latinoamericanos por restituir el gobierno legítimo en Honduras. Es un paso muy importante que México, que Brasil, que Argentina, son países potencias en Nuestra América están por una salida respetando el orden constitucional. No hay duda que los presiona moral y políticamente al régimen de facto para que se restituya la institucionalidad democrática en el país. Pese a la represión, los manifestantes reiteraron que se mantendrán en las calles de manera pacífica, exigiendo el retorno del presidente Manuel Zelaya.